En el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Londres, recordamos los juegos que fueron organizados en Amberes, Bélgica, después de la Primera Guerra Mundial. Estos juegos celebraban el regreso de la paz, pero no fueron tan sencillos para el pequeño reino. Además de una bandera olímpica original, una pieza de soporte de madera y la piedra angular, no hay mucho rastro del paso de la llama olímpica en el pequeño estadio de fútbol Beershot en Amberes. Sin embargo, es aquí donde la mayor parte de las actividades desde la competencia deportiva ocurrieron en 1920. Los Juegos habían sido otorgados por el Comité Olímpico Internacional a Amberes para honrar el sufrimiento infligido a la población belga durante la Primera Guerra Mundial. Pobre Bélgica, Bélgica ha sufrido mucho la invasión alemana y pensaron que era necesario compensarle algo al país y que también esto ayudaría a reconstruir la confianza en ellos mismos. Los Juegos Olímpicos de 1916 que se celebraron en Berlín habían sido cancelados debido a la guerra, así que a pesar de ser llamados los Juegos de la Séptima Olimpiada, los Juegos Olímpicos de verano de 1920 fueron la sexta edición de la competencia mundial después de Atenas 1896, París en 1900, San Luis en 1904, Londres 1908 y Estocolmo 1912. Amberes había aplicado para ser sede de los Juegos Olímpicos de verano desde 1914 junto con Ámsterdam, León, Budapest, La Habana, Cleveland, Atlanta y Filadelfia. Budapest había sido seleccionado inicialmente, pero debido a que el imperio austrohúngaro era aliado de Alemania durante la guerra, la sede se trasladó a Bélgica para honrar a sus víctimas. Debido a este contexto particular, Amberes fue diseñado en tan solo un año y medio antes del inicio de los Juegos, dejando un periodo muy corto para que el país se preparara y tuviera las infraestructuras adecuadas. No hubo tiempo suficiente, por lo que hubo que improvisar. El estadio de Berchot se transformó un poco para adaptarse a los efectos de las competencias de atletismo. La piscina era solo una zanja de las fortificaciones de la ciudad. Las competencias de vela se llevaron a cabo en el Mar del Norte, cerca del Ostende. El campo de tiro fue el del ejército de Bourg-Leopold. Hubo mucha improvisación. En los Juegos, los corredores tuvieron que cavar sus propias marcas de inicio y los competidores de salto tenían que aterrizar en arenales. Sin embargo, la ceremonia de apertura celebrada el 20 de abril de 1920 en presencia del Rey Alberto I fue bastante singular debido a la aparición de nuevos símbolos importantes. Uno de ellos fueron las palomas, que fueron liberadas como símbolo de paz. Luego la bandera olímpica se mostró por primera vez en los Juegos Olímpicos, y esta es una bandera original de 1920. Son muy raras. Y el tercer símbolo fue el juramento olímpico, que fue tomado por el jugador de waterpolo, Víctor Boin, de Bélgica. Víctor Boin fue un gran atleta, periodista y humanista. Se puede ver que su oficina se ha mantenido en la forma original en el Sportimonium, el museo de Bélgica que tiene la mayor cantidad de recuerdos de los Juegos. La bandera olímpica fue imaginada por Pierre de Coubertin con los cinco anillos que significan la unión de los cinco continentes. Pero a pesar de estos signos hermosos de paz, la organización de los Juegos no fue una historia de completo éxito para Bélgica. Fue una buena cosa porque les dio la esperanza. Sobre todo el éxito del equipo de fútbol fue en realidad una especie de catarsis para la población. Pero finalmente, algunas personas de los organizadores locales hicieron grandes ganancias, pero puso al Comité Olímpico Belga en profundos problemas financieros. El Comité Olímpico de Bélgica cayó en bancarrota, pero afortunadamente esta fue absorbida por la Asociación de Fútbol de Bélgica durante cuatro años antes de volver a estar en pie. Además de los problemas financieros, también hubo una falta de interés por el deporte moderno en la población de ese momento. La única vez que el estadio estuvo totalmente lleno en realidad fue durante la preapertura, cuando los gimnastas hicieron una presentación, ya que la gimnasia era muy popular, mientras que el deporte moderno aún no era tan popular. Los Juegos evolucionaron mucho desde 1920. Algunas disciplinas deportivas desaparecieron después de Amberes, como el tiro con arco y el tiro de peso, pero muchos más siguieron a lo largo de los años. Los Juegos Olímpicos siempre serán un gran éxito y la próxima edición de Londres promete ser el encuentro apasionante tan esperado por los amantes de los deportes.